Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos toca hacer una vídeo reacción al nuevo tema de Hacktivist, Amor Code, con Kid Wookie, un tema que salió hace poquito tiempo y Hacktivist es una banda que me gusta mucho y se me dio por reaccionar para ver qué onda con este tema, a ver cómo está y bueno, salió la idea de hacer este vídeo, hace mucho que no hacía una vídeo reacción, no hablaba de música y bueno, es una buena oportunidad, una linda oportunidad y bueno, vamos a reaccionar, van a estar acá conmigo viendo esta nueva canción de Hacktivist, espero que el copyright no me mate, pero hay que tenernos fe, hay que tenernos fe y bueno, basta de introducciones y vamos a ir con lo que todos queremos, reaccionar a esta canción, vamos a darle. Ahí empieza, Amor Code, ahí, una ciudad, tranqui. Esta publicidad, empieza con sonidos muy D-Gen, muy de metalcore progresivo, algo que nos acostumbra a esta banda, muy buena la guitarra, sí, me gusta el ritmo, eh, y como rapea sobre la base esta, muy bien, empezamos bien, muy bien, muy bien, eh, oh, sí, 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 vamos, vamos, se pone fuerte, este vocalista, me encanta de Hacktivist, es mi favorito. Porque rapea, tiene buen scream, es muy bueno, ahí, empieza con el rap. Bien, eh, me gusta el video, eh, está muy bien grabado. Muy bien, la instrumental, eh, ahí empezamos al estribillo, volvemos. Se pone fuerte la canción, me gusta, me gusta. Oh, un solito de guitarra, no me lo esperaba, pero muy bien, eh. Vamos, 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 ese solo, me gusta, me gusta. Muy a los dos morelos, hay que decir, pero está muy bien. Me gusta, me gusta. Vamos, vamos, vamos. Hable, hable, hable con esa guitarra, hágala hablar, me gusta. Acá está Kiruki. Nada mal, nada mal. Volvemos al estribillo, con Soul Maxi, dándolo todo. Muy buena canción, eh. Nada mal, nada mal. Nada mal, que criticarle. Temazo. Oh, vamos. Se espinal, se scream, me gusta. Muy new metal lo último ahí, con el scratch. Muy bien, la verdad, qué buen tema acabamos de escuchar. Me gustó muchísimo, me gustó mucho más que Dos of World, pero no sé si más que Reprogram, pero son muy buenos tres temas que sacó esta banda. No sé por qué tardan tanto en sacar ese disco, ese segundo disco, pero bueno, esperemos que pronto lo saquen de una vez, porque es una banda que me gusta mucho, hace un muy buen rap metal ahí, con toques DJ de metalcore progresivo. Muy buena, muy buena canción, ese solo de guitarra, medio restable de Machine, pegó mucho, me gustó. Muy bien Shot Maxi, bien hurling, no sé cómo se llama el otro vocalista, que es el que se encarga más de los raps, pero muy bien, bien la batería, bien el bajo, se escuchó todo perfecto y al final, los dos tintes new metal me encantó, muy buen tema. Y Kid Buki, que desde que salió con Corey Taylor en esa canción, está teniendo un poquito más de fama, más de reconocimiento y tuvo una buena presencia en esta canción, un poquito corta, pero muy bien, se acopló muy bien al tema. Y bueno, nada más que decir este tema, si le tengo que poner un puntaje, le doy cuatro estrellas y media de cinco, muy buen tema, y esperemos más de HackTVs, que nos sigan sorprendiendo y sacando buenos temas, esta nueva formación me encanta. Y bueno, yo me despido y espero vernos en un próximo video, que por ahí vamos a hacer una video reacción de otro género musical. Ojo, atención ahí, tiro un pequeño adelanto, ya que me gustaría reaccionar a otro género, no solo a lo que es metal, metalcore o hardcore, sino ir a cualquier cosa, hay que ser abierto musicalmente y cualquier canción que quieran que video reaccione, se puede decir, déjenmelo en los comentarios y yo con gusto lo haré. Bueno muchachos, muchachos, nos estamos viendo, un saludo.